Este miércoles 27 de noviembre, el alcalde de San Vicente, Jaime González, junto al administrador municipal, Pablo Silva, y la directora de obras, Mónica Cabezas, dieron la bienvenida a una comitiva de brigadistas de la Corporación Nacional Forestal, quienes a partir de hoy se instalaron con una base permanente en San Vicente, específicamente en el sector de Requegua, para el combate efectivo de incendios forestales en la comuna. Bueno, estamos recibiendo a la Brigada de Agua de la CONAF, que va a cumplir una función fundamental en combatir cualquier siniestro, no es cierto, de incendio que ocurra en nuestra comuna. Este convenio lo hemos firmado con la CONAF, lo cual es muy positivo para nosotros como comuna. Hemos tratado de brindar un espacio adecuado acá en el terreno, el parque de La Puntilla, que lo arrendamos hace muy poco, que la primera función que va a cumplir va a ser recibir a los brigadistas de la CONAF, que van a estar casi la mitad del año en nuestra comuna y disponemos de la infraestructura necesaria para poder tener su permanencia acá. Así que bueno, yo contento, vamos a empezar a hacer un trabajo coordinado con un vero, con el municipio y con ellos, para poder evitar, evitar desastres, no es cierto, y bueno, trabajando en equipo se puede lograr eso, especialmente con las comunidades. Así que vamos a ver cómo vamos a ir coordinando este trabajo, pero desde hoy día ya están instalados en nuestra comuna los brigadistas de la CONAF, así que muy contento por ello. Esta cuadrilla, a cargo del jefe de brigada de San Vicente, Luis Navarro, está compuesta por 15 brigadistas más un camión aljibe. Además, se instalará una piscina de acumulación de agua que permitirá la carga de este fundamental elemento por parte de los helicópteros durante el combate de los siniestros, para los cuales existe la factibilidad de contar con un helipuerto alternativo en el terreno. La brigada de nosotros consiste más que nada en primer ataque, digamos, como equipo de agua, ya. El personal de acá va a ser una dotación de a lo menos 15 personas. Estábamos durante unos par de días en capacitación y ya posterior nos entregaron estas dependencias de la municipalidad para poder tener una respuesta rápida acá en el sector de San Vicente y nada, bien buena la instalación. Yo creo que no vamos a tener problemas esta temporada. Con respecto a la prevención, se va a hacer un trabajo con la gente con más interfaz, urbano-forestal, digamos, con apoyo de dríptico, tríptico, charla, de puerta a puerta, digamos, más que nada eso y ya posterior se van a ir organizando más programas de prevención. Cabe destacar que la primera autoridad comunal ofreció todos los recursos necesarios para facilitar la instalación de esta base en la comuna, la cual constituía un anhelo y una necesidad imperiosa de la comunidad, dada la gran cantidad de cerros y condiciones propicias para la ocurrencia de incendios forestales. Estas dependencias cuentan con los espacios y condiciones óptimas para albergar a estos brigadistas, quienes permanecerán en San Vicente toda la temporada de incendios forestales, la que se extiende hasta el mes de abril. Finalmente, mencionar que esta importante gestión del alcalde Jaime González irá en directo beneficio de todos los vecinos de la comuna, en pro de dar una respuesta efectiva contra potenciales siniestros, en lo que será un trabajo conjunto entre el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal, Bomberos y CONAF. San Vicente Crece San Vicente Crece